Hola que tal chicos, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta aquí a un nuevo video Y bueno sean bienvenidos en esta ocasión a un nuevo video de Fortnite En el cual en el día de hoy vamos a completar todos los desafíos de especialista en contención O los desafíos del God Busters Bueno para poder conseguir todas estas recompensas que obviamente son totalmente gratis Así que bueno en esta ocasión si te quieres enterar de todo esto y más Quédate hasta el final de este video, te quiero recordar todos los desafíos como los de Ariana Grande Como los desafíos de PSD antes de la tempestad y los de estampida de la horda Ya los puedes encontrar subidos por el canal, bueno para que de una vez vayas y los veas De verdad estamos subiendo muchísimos videos y también en unos minutos Te publico todos los desafíos nuevos del Yonesi Oscuro también para que los completes Pero bueno sin más preámbulos vamos a comenzar con este video Pero bueno antes que todo y antes que nada ya saben no se les olvide suscribirse Bueno dejarse like en este mismo video y compartirlo con todos sus amigos Y también ya saben recuerden utilizar mi código de creador JacoboGT en la tienda de Fortnite De verdad me es de mucha ayuda bueno para que yo pueda seguir creando mi contenido todos los días Y recuerda si me mandas una foto sales en un próximo video Pero bueno vamos a encontrar rápidamente a este personaje Recordemos que este NPC lo vamos a poder encontrar hasta esta parte de aquí de abajo del mapa Así que bueno primero que todo para poder completar todos sus desafíos Tenemos que irlo a visitar y empezar a hablar con él Pero bueno amigos como les dije anteriormente Vamos a tenernos que venir mismamente hacia esta ubicación Y es que por aquí estaremos encontrando a este personaje Y es que en esta ocasión he aterrizado un poco bueno lejito desde él porque me venía mucha gente Pero bueno en esta ocasión este personaje o este nuevo NPC lo vamos a poder encontrar Mismamente en esta ubicación que no se porque el oponente de aquí lo estaba matando Pero bueno nosotros lo eliminamos Y es que aquí estaríamos encontrando a este especialista Bueno aquí justamente en esta ubicación lo podrían estar viendo ahorita todos ustedes por pantalla Aquí lo vamos a poder estar viendo Bueno simplemente vamos a aceptar la misión Despliega sismógrafos en campo caligne o en rincón rincoroso Así que bueno un desafío un poco sencillo Como les digo la ubicación de este personaje la vamos a poder encontrar mismamente en este lugar Pero bueno vamos a completar este primer desafío Pero bueno para poder completar este siguiente desafío de desplegar sismógrafos en campo caligne o en rincón rincoroso Te recomiendo la ubicación de campo caligne De verdad es mucho más sencillo el poderlo completar en este lugar Así que bueno vamos a ir aterrizando hacia esta ubicación Y es que principalmente comenzaremos de este pequeño lugar Y es que aquí justamente estaríamos encontrando el primero de estos Bueno de estos sismógrafos así como se estarían llamando Bueno simplemente venimos y como podrán estar viendo aquí lo estaríamos encontrando Simplemente nosotros venimos lo desplegamos Y aquí tendríamos justamente la primera ubicación aquí por pantalla Cerca de pues bueno de esta ubicación De aquí nos iríamos rápidamente hacia el segundo Que siento que sería el más sencillo Que se encontraría justamente en la fuente Ahí lo pueden estar observando Ahí ya lo estaríamos encontrando Así que bueno simplemente nos venimos hacia esta ubicación de la fuente Aquí lo estaríamos encontrando Así que bueno simplemente venimos Déjenle tomar una fotito Lo agarramos Y es que justamente en esta ubicación De la fuente lo podríamos estar encontrando Más en concreto por aquí Y bueno el tercero de aquí nos iríamos avanzando Hacia esta ubicación Ustedes simplemente síganme y hagan lo que yo estoy haciendo En esta ocasión Bueno es que nos iríamos por aquí Nos bajaríamos justamente por acá Y es que aquí estaríamos encontrando El último de estos mismos Así que bueno venimos Desplegamos el sismógrafo Y como podrán estar viendo Ya así estaríamos consiguiendo este primer desafío La ubicación La podrás ver por pantalla Y sería simplemente todo para este primer desafío De aquí pasaríamos con el siguiente desafío En el cual nos pediría Bueno mismamente en esta ocasión Exterminar mini malvadiscos Con un pico en Laguna Lodosa Albercas adormecidas O ciudad comercio Así que en esta ocasión Iremos a buscar uno de estos En el lugar más concreto Que te puedo recomendar yo Sería justamente aquí En Laguna Lodosa Justamente en esta ubicación Y es que entramos por aquí Y es que aquí estaremos encontrando Bastantes de estos pequeños amigos Simplemente hacen un pequeño ruido Un poco diferente a lo normal Como te digo en esta ubicación Aquí simplemente venimos Y lo único que tienes que hacer Sería el estarlos picando Así como lo estoy haciendo yo correspondientemente Y es que en este lugar Sería el más sencillo Para poderlo encontrar Aquí en Laguna Lodosa Aquí podrás ver Obviamente la ubicación por pantalla Pero simplemente aquí sería El lugar más sencillo Y ya de aquí comenzaríamos A completar los demás desafíos Y bueno amigos De aquí pasaríamos Con el siguiente desafío En el cual nos pediría Destruir coches Para reunir piezas mecánicas En esta ocasión Tenemos que buscar Diferentes tipos de vehículos Para poder completar Este desafío Así que bueno Yo me voy a acercar A un vehículo Y seguimos grabando Y es que en esta ocasión Como conocemos Hay diferentes lugares Con bastantes vehículos Y es que en esta ocasión Te recomiendo venir Justamente por aquí En este lugar Aquí podemos encontrar Bueno bastantes vehículos Justamente aquí En el restaurante Del Durburguer Así que bueno Nosotros simplemente Lo destruimos Así como lo estarán Viendo por pantalla Justamente hacemos Que explote Este mismo vehículo Oye gracias Gracias por pegarme Eh vehículo Espero que no se me bugue Esta cosa Así que bueno Vamos a ver si lo puedo mover No lo puedo mover No me digas eso man Bueno tenemos que destruir Otro vehículo más Para ver si nos cuenta Esto mismo Porque ahí no Ah ok ya miren Ya desapareció Bueno ya desaparecido En esta ocasión Ya así Podremos estar encontrando Mismamente Esta pieza mecánica La recogemos Justamente Y ya así Como podrán estar viendo Tenemos que repetirlo Un total de 5 veces Con todos los vehículos Obviamente Para que podamos Completar este desafío Así que bueno Recogemos la segunda Y como te digo Esta este lugar de aquí O también estaría Este otro lugar En el cual Pues bueno También no se van a tardar Casi nada En completarlo Pero bueno Yo voy a seguir aquí Destruyendo todos los vehículos Que me sean posibles Obviamente Para poder terminar Este desafío Y pasar con la siguiente ronda De los demás desafíos Esperamos a que explote Obviamente Recogemos este siguiente Me volvió a pegar En la cabezota Ya llevaríamos 3 No llevaríamos 4 Ok Pues este se buggeó Así que yo lo vuelvo a recoger Claro que sí Bueno Repetimos este proceso Una última vez más Y ya así Bueno Terminaríamos con este mismo Así que bueno Esperamos a que esto Termine de explotar Se nos buggea Un poquito Obviamente Como debe de ser Claro que sí Esperemos que no me muera A ver Ya te puedes desaparecer Tú por favor Vehículo Que si no Se me va a ir Mi de este Y luego Como lo voy a terminar Grabando Ok Ahí está Ya se va Y bueno Justamente Ey ¿Por qué no me deja? Bueno Ahí estamos Recogemos la última Piesa mecánica Y ya así Y ya así Estaríamos completando Este desafío Bastante sencillito Y pasaríamos con el siguiente Y bueno amigos De aquí pasaríamos Con el siguiente desafío En el cual nos pediría Colocar carteles De cazafantasmas Incentos sagrados Muelles mugrientos Parque placentero O acantilados Arenosos Cualquiera de estas Cuatro ubicaciones Podemos completar Este desafío En esta ocasión Te recomiendo Venirte a Cetos sagrados Ya que bueno Me es mucho más sencillo El podérselos mostrar Pero bueno Vamos a venirnos rápidamente Hacia esta primera Ubicación Que tenemos aquí Por el mapa Esperemos que no me vayan A matar en esta partida Pero bueno Justamente aquí Estaríamos encontrando El primero De estos carteles Así que bueno Simplemente venimos Y lo colocamos Este primer cartel Que tenemos por aquí De aquí Justamente Nos iremos avanzando Justamente Hacia mano derecha Así como lo estoy haciendo Yo en estos momentos Si quieres puedes recoger Bueno Un poquito de cofres Un poquito de armas Por si te toca pelear Pero bueno Justamente ya de este lado Estaríamos encontrando En esta otra casa Lo que vendría siendo El siguiente cartel De los cazafantasmas Amiguitos Justamente En esta ubicación Así que bueno Venimos Lo agarramos Y lo estaríamos Acomodando Este siguiente Y de aquí Nos avanzaríamos Justamente Hacia la casa De enfrente Que creo que es La que se están peleando Así que bueno Esperemos que no Me eliminen Justamente aquí Enfrente Tendríamos Este último De estos carteles De los cazafantasmas Así que bueno Justamente Venimos por aquí Bueno Le tomamos Una última fotito Que no me deja Sacarle la miniatura Pero bueno Justamente lo agarramos Y aquí justamente Ya así Tendríamos Este siguiente Desafío Completado La verdad es Que no se van a tardar Casi nada Completándolo En esta ubicación Y es de las más sencillas Así que bueno Espero que este video Te haya gustado Te haya sido Bueno De ayuda Vamos a pasar Con el siguiente Desafío Amigos Y para este último Desafío Lo que nos estaría Pidiendo Sería desplegar Una trampa Para fantasmas Como ven Por el mapa Hay diferentes Ubicaciones Pero bueno Si completaste El anterior desafío Justamente La ubicación De setos sagrados Nos vamos a tener Que venir Justamente Hacia la parte De en medio Justamente Por aquí Y es que aquí Como podrán estar viendo Aquí nos saldría El desplegar Una trampa Pero bueno Hay diferentes En setos Costa Ciudadela Alameda Campo Bueno En todas las ubicaciones Con nombre Pero bueno Simplemente Desplegamos Esta misma Bomba Granada Como le quieras Estar llamando Justamente Así como lo hicimos Ya así El desafío Lo tendríamos Completado Junto con todos Los desafíos De estos Del God Busters Anteriormente Me había equivocado Pensé que ya Lo habíamos sacado Pero no Bueno Ya podemos Ahora si Una vez Abandonar Justamente La partida Si es que queremos Y justamente Como veremos Ya se supone Que estaríamos Recibiendo Nuestras recompensas Así es 20 estrellitas Bueno Los pavos es por el paquete De la deriva No se asusten Y ya tendríamos El prohibido Fantasmas Que sería Esta mochilita La verdad Bastante bonita No les voy a mentir Me la voy a equipar Bueno Tinta de arcoiris Esta sería Por los cofres Y bueno Tendríamos ya El desafío De los Godbusters Afterlife Completado Y pues obviamente También la tarjeta Perforada De este nuevo Personaje Que llegó Que ahora ya No lo encuentro Bueno Quien sabe Donde se ocultó Pero también Ya lo tendríamos Completado Y también aquí Bueno Los desafíos Siguientes Así que espero Que este video Te haya gustado Te haya sido De utilidad Recuerda Obviamente Suscribirte Con la campanita Activada Compartir Este video Con todos tus amigos Dejar tu like Dime que te parece Esta recompensa En los comentarios Y ya saben Si quieren apoyar El canal Código JacoboGT Es de mucha ayuda Nos vemos en la próxima Adiós Adiós Amigos Así que A completar Sus desafíos De una vez Por todas Bye bye amigos